La herramienta de Sales Navigator, súper interesante, en especial para tener una red comercial en el tema de ventas, muy innovador. Alfonso es un buen interlocutor y nos ha permitido conocer cómo alcanzar a otros profesionales, cómo enlazarnos, cómo interactuar con otras personas y ofrecer buen contenido. Yo mismo me planteo ahora usar algunos de los trucos que el ponente ha comentado. Tener en la escuela una empresa como LinkedIn es algo que nos ayuda mucho a aprender de las empresas que son punteras en su sector. Pues la verdad es que se unan tanto LinkedIn como Eudes le da bastante prestigio y soporte, entonces me parece fabuloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!